Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy el doctor Daniel Pérez, muchos ya me conocen por aquí, por estos espacios de Repar, y hoy la intención es presentarles en sociedad la segunda edición de mi libro, que es Procedimiento Tributario, Recursos de la Seguridad Social, Procedimiento y Proceso, segunda edición, que ya está publicado en las páginas de Repar, incluso ya está publicado en los medios que utiliza Repar permanentemente. Así que la historia es la presentación, relatarles un poco de qué se trata, es el procedimiento tributario del recurso de la seguridad social, todo lo que tiene que ver con los procedimientos recursivos, procedimiento y proceso, procedimiento administrativo y proceso judicial, no solamente los procedimientos, sino que también hacemos, como en el texto anterior o como en la edición anterior, toda una recopilación de las normas sustantivas, el derecho de la seguridad social, todo lo que tiene que ver con la situación de recaudación, recaudación de los tributos de seguridad social, todas las situaciones de orden determinativo, la determinación de aportes y contribuciones de los distintos subsistemas de la seguridad social, y obviamente todo lo que tiene que ver con los mecanismos de derecho de defensa, o sea, los recursos administrativos y judiciales. A esta edición, y producto de que la primera había hecho su aparición en el año 2006, o sea, en 16 años, actualizamos y completamos todos los mecanismos que tenían que ver con la situación de actualización normativa, incluimos obviamente todas las normas que tienen que ver y que son tocantes con el Código Civil y Comercial, y todo lo que fue la digitalización de la relación jurídica, todo lo que ha cambiado en materia de relación digital, por así llamarle. Así que, bueno, tratamos de darle con esto un panorama completo de la materia, de los procedimientos y procesos en materia de seguridad social, y desde luego ya esperamos que lo reciban, como recibieron a la primera edición, que incluso hasta hace muy poco todavía estaba siendo adquirida, con lo cual todos los interesados, profesionales y aquellos colegas van a poder acceder a esta nueva versión absolutamente actualizada. Bueno, es la presentación, esperamos que puedan acceder a esta obra, tenerla, consultarla, y que, bueno, que les sea útil para todo lo que significa el desarrollo académico y profesional. Bueno, muchísimas gracias y que estén todos muy bien.